La temporada de lluvia, situación que prende las alarmas dadas a las emergencias que se han registrado en diversas partes del país, en esta ocasión el IDEAN en su informe 003 de marzo de 2019, señaló los niveles de alerta. Frente al inicio de la primera temporada y su duración, es decir, de marzo a junio, los municipios y departamentos deberán permanecer en estado de alerta amarilla, por lo que desde la Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, están en preparación y aislamiento para responder a la primera temporada de lluvia del año. Ante esta alerta, la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de la Alcaldía de Ocaña indica que los posibles eventos asociados con la temporada de lluvias son inundaciones, movimientos en masa, vendavales, tormentas eléctricas, granulizadas y mayor número de accidentes de tránsito. Es así que para la reducción del riesgo de desastres se dan recomendaciones frente a esta temporada donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres se permite hacer un llamado a alcaldes, gobernadores y consejos territoriales de gestión del riesgo en cuanto a medidas para el monitoreo y comunicación del riesgo. En cuanto al manejo de desastres, se dan recomendaciones para el aislamiento y preparación para la respuesta, es decir, motivar a las comunidades para que adelanten el desarrollo de planes de emergencia que les permita estar preparados y saber cómo actuar frente a una posible emergencia por la temporada de lluvias.